¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video de novedades de la PlayStation Vita aquí en mi canal. Sean bienvenidos una vez más a estas novedades que salieron desde el 1 de julio hasta el 13 de julio, en prácticamente los inicios de julio. Efectivamente, se las traigo aquí con todos, son varias. Y dentro de estas novedades hay una en específico que nos va a volar los sesos a todos. Así que quédate hasta el final de este video. También te informo, el día de ayer, esto lo tengo que hacer aquí porque desgraciadamente YouTube es súper maldito y no me ayuda. Pero bueno, el día de, no estoy seguro qué día exactamente lo subí. Bueno, hace un día, dos días, no estoy seguro, subí este video que es de un gran cambio que hice en Misara, tanto de audio como lo estás escuchando en estos momentos, como de mi computadora visualmente. Y bueno, YouTube no lo compartió y es un video súper producido, súper editado, con un montón de tomas súper épicas que no les voy a dar más spoiler, pero que casi nadie ha visto. Tiene 700 visitas cuando las visitas promedio de mi canal rondan entre 3.000 y 4.000. Entonces, invitadísimos están. Es el video anterior a este, se los voy a dejar abajo en la descripción o en el comentario, no estoy seguro. Simplemente búscalo. Y de verdad, es un video muy pero que muy bueno y te lo anuncio porque YouTube no me los comparte. No sé por qué no me comparte este tipo de videos. Es como de que, ah, el SR editó chingón un video, no se lo vamos a compartir porque está súper bien editado. Es una lógica que, bueno, yo sé que muchos de los creadores que seguramente ven esto todavía tampoco entienden, pero así funciona YouTube. Vámonos con la primera novedad porque ahora sí vámonos rápido, rápido, rapidín. Y es que tenemos que Duque Dumont, un creador de contenido, me parece que de Sao Paulo. Creo que esto es Brasil, ¿verdad? Si no me equivoco. Me parece que sí. Sao Paulo, Brasil. Y luego me van a linchar ahí los de geografía. Ah, es que no es Brasil. Bueno, perdónenme, perdónenme. Está ahorita muy, muy intenso con todo lo referente al Vita Graphics. Ok, Vita Graphics es una aplicación, plugin, una combinación entre ambas que te permite elevar las gráficas de los videojuegos, tanto en resolución como en efectos de alisado tipo MSAA. Y, bueno, lo está haciendo con varios videojuegos. En este caso, el que estamos viendo por pantalla, como tiene que ser, es el Net for Speed Most Watered. Y se ve súper, súper bien. Entonces, los invito a que instalen el Vita Graphics. Si él no tiene un tutorial, yo tengo uno en mi canal, aunque se está actualizando el Vita Graphics. Entonces, no sé si con mi video te descargues la versión actualizada. Yo creo que sí, porque yo te envío los enlaces oficiales y en los enlaces oficiales tienes las versiones actualizadas. Entonces, es lo mismo, pero poniendo el archivo actualizado y listo. Entonces, pues sí, este carnal ahorita está haciéndolo con tanto Net for Speed Most Watered como el Assassin's Creed. Me parece que 3, no estoy 100% seguro. Por si lo quieren ir a ver, realmente está muy, pero que muy padre. Y, bueno, para si lo quieren instalar, pues sí, se está actualizando el Vita Graphics. Después, ¿qué ha hecho Rinne Gatamante en estos últimos días? Se los cuento así de forma rápida. Y es que, bueno, simple y sencillamente hizo un Speed Port, que es un port rápido, un port en velocidad, que le duró o tardó dos horas de inicio a fin en hacerlo, que se llama Dead Route Canada. No ha sacado enlaces de descarga ni nada de eso. Pero aquí habla un poquito sobre el desarrollo. Si alguien quiere ponerse a traducirlo y demás, aquí habla sobre cómo va y demás, ¿no? Pero sí, es lo que ha estado haciendo Rinne Gatamante y simplemente les informo eso, en qué ha estado trabajando. Lo último, pues ya vieron que era lo del Fahrenheit, que ya tiene en mi canal el tutorial. Pero lo otro, pues sí, es este Super Speed Port que acaba de hacer, ¿no? Y bueno, vámonos ahora sí con la creme de la creme, que es lo que ahora sí que se ha hablado mucho. Pues bueno, les presento, señores y señoras, Goodot Engine, que Goodot Engine es un motor gráfico para crear videojuegos en 2D. Y ojo y muy importante, que me hago zoom, y en 3D, ¿ok? Multiplataforma, libre y de código abierto, publicado bajo la licencia de MIT y desarrollado por la comunidad de Goodot. El motor es funcional, sistemas Windows OS X, Linux BSD, permite exportar videojuegos creados a PC, teléfonos móviles y HTML5 o navegador, en otras palabras. ¿Qué pasó? Pues resulta, resulta que ya se pueden exportar juegos en Goodot Engine a PlayStation Vita, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que videojuegos como los que estamos viendo por pantalla, que son videojuegos bien hechos, en tercera dimensión, me voy a pasar del otro lado, en tercera dimensión, bonitos, chidos, ya se van a poder exportar a la PlayStation Vita. Obviamente con un trabajo de, digamos, de optimización para que los videojuegos se puedan exportar bien, ¿ok? Bueno, ese videojuego no es, no sé por qué me apareció ahí. Pero, pues sí, son videojuegos en tercera dimensión, que ya son, ya es posible que tú creas tu propio videojuego en Goodot Engine y lo pases a la consola PlayStation Vita. No se ha sabido nada todavía, esta persona que es Sonic, así se puso, Big Black o Nissan, estuvo, pues, con el tema de andar poniendo todo ese despapalle y ya empezó a hacer modelos y corriéndolos en la Vita en tercera dimensión. Bueno, bueno, una locura. Y, pues sí, ya está funcionando muy bien. Miren que ya empezó a exportar varios videojuegos. Dice que ya lo puedes incluso probar en este apartado de GitHub. Y, bueno, es una completa, pero de verdad, completa locura. O sea, que obviamente se ve que está en pañales, pero yo creo que va a ser muy, muy bueno dentro de poco. De momento les doy la noticia de que ya se están exportando, pero en cuanto tenga ya novedades de que ya salió algo, de que ya puedes hacer algo, vean los videojuegos ya corriendo ahí. O sea, bueno, en tercera dimensión, vean, todo esto es tercera dimensión. Entonces, yo simplemente les digo eso. Algo grande se viene y estamos en espera de a ver qué es lo que pasa. Así que ahí está, Goodot Engine. Seguimos, gente, porque tenemos videojuego nuevo, Sonic Time Twisted. Nuevo, entre comillas, porque salió hace unos cuantos días. Pero, pues sí, ya lo pueden descargar. La VPC está por aquí. Me parece que no necesita instalación extra, simplemente la VPC y ya está para que lo instalen. Time Twisted. Entonces, pues ahí está. Igual, si necesitan, si por algo no les funciona la VPC, que esto no lo he checado, perdón, la verdad. Pues aquí tienen información adicional por si necesitan algún tutorial de instalación o necesitan archivos extra. Por aquí van a tener el tutorial en información adicional. Seguimos, porque aquí tenemos una de las cosas que, bueno, 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 o sea, nos traen, nos traen cargadito el día de hoy estas novedades. Y es que Dead Space para PlayStation Vita, ojo, bien importante, porque esto, la gente se confunde. Y ahí me empiezan a tirar miércoles en los videos porque es que no dijiste que no sé qué. Y nos empezaron a tirar mierda muchas personas por esto. Resulta que existen dos versiones de Dead Space. De Dead Space 1 y Dead Space 1, pero para Android. Ok, bien importante, se está ya empezando a trabajar con Dead Space Mobile, la versión de Android, se los repito aquí, la versión de Android, para nuestras consolas PlayStation Vita. Ok, si en la miniatura vieron un personaje de Dead Space que tal vez no pertenece a la versión de Android y se ve más bonito, es para cuestión de que la miniatura se vea más bonita. Porque si yo pongo en la miniatura este Dead Space, se va a ver bien feo. Y la gente me dice, es que es R, ese Dead Space que acabas de poner es la versión de PlayStation 3. Bueno, sí, pero es Dead Space. Y lo puse así porque se viera bonito en la miniatura. Me explico, esos son como los motivos principales. Si yo pongo este, pues la gente es como de, eh, ese juego qué onda, ¿no? Porque se ve feita, luego no tiene buena calidad, total. Entonces, pues sí, les informo que la versión de Android ya se está trabajando en ella. Y Rinegatamante iba a decir, y Joe Williams contribuyó para poder que esto saliera a la luz. Donó no sé cuántos dólares para que siguiera trabajándose. Y miren que sí, se continuó y aquí lo tienen. En cuanto tenga novedades, como les digo, les diré. Pero ya se está trabajando de nuevo. Una cosa muy buena y, bueno, son buenas noticias prácticamente. Seguimos ya con las últimas novedades. Novedades, bueno, esto es lo que ya les había dicho del VitaGraphics, que ya se está actualizando. Y, sobre todo, el NetherSpeedMod tiene el 4X de MSAA para que vayan a instalarlo. Se me coló esta, pensé que faltaba una novedad más, pero no. Prácticamente ya son todas las novedades. Miren, acá acaba de salir una que no me había fijado. Avances de Minecraft en Age. El mod para la versión clásica ha sido terminada, pero el Dev ha decidido también portearlo a la 1.83. Esto para lanzar dos versiones de juego. Los cambios que tendremos en este mod son meramente estéticos, en texturas, añadidos, con mucha música e interfaz para hacer sentir que Minecraft el PlayStation Vita como una versión más actual. Aún no está disponible Between. Entonces, vamos a ver si pronto está disponible una versión nueva de Minecraft. Este también ya lo había visto, pero la verdad son tantas las cosas y novedades que a veces se me pasan. Y sí, ahí lo tienen el Enneised. Enneised quiere decir como... Podríamos traducirlo a un sinónimo que es recargado. Podríamos ponerlo como sinónimo. Y sí, es una versión de Minecraft con algunas mejoras, tanto visuales y demás. Entonces, pues sí, en cuanto tengamos noticias, les digo, estas son como cositas que pum, pum, pronto, 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 pronto. Pero ya saben que en PlayStation Vita todo llega, todo llega. Entonces, muy emocionado estoy yo. Vamos a ver pronto, a ver cómo es que nos recibe los próximos meses en cuanto a novedades. Y ya saben que en este canal van a tener todo en cuanto salga, para que no se lo vayan a perder. Y pues sin más ni más, de nuevo, si ya acabaste de ver este video, te invito a que veas el anterior a este que está buenísimo. Te lo vuelvo a recordar. Cuídate mucho, por favor. Nos estamos viendo hasta una próxima, próxima ocasión. Un besote. Un abrazo. Adiós.